De un color dorado claro, casi tirando amarillo De los criaderos de Arabia, trajeron aquel potrillo En un lote, pura sangre, pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras, varios derbis de Kentucky Pero no vendió al dorado, que de todos fue el azote Lo cedió como cabresto, un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros, lo robaron en Chicago Lo trajeron a Torreón, y ahí mismo lo pintaron Y por kilos, los billetes, con el dorado ganaron El gran zar era la meta, pero le faltó dinero Y es que el contacto compadre, le resultó un chiapucero Le apostaban mil millones, al dorado por ligero Pero apareció una cuña, con una bestia muy fina Fue la lady de Inglaterra, ligera y de veras fina Ella sí aceptó la apuesta, en carrera clandestina Y al cóndor, monto a la dama, al dorado, yo y guerrero Dos diablos de los carriles, con azufre del infierno Pero el dorado adelante, siempre llegaba primero Pero la dama compadre, venía por un compañero Se llevó los mil millones, y al dorado por ligero Y los cuatro aventureros, perdieron vida y dinero ¡Gracias! ¡Gracias!